Gracias por todo, gracias por invitarme hoy aquí. Es Jordi de España, que reciba una vez más el aplauso de Viña del Mar porque te queremos entregar esta medalla Jordi para que te la lleves como recuerdo de tu debut aquí en la Quinta Vergara. Muchísimas gracias, de verdad, muchas gracias. Así es, y te dejo con esta hermosa luna llena y todas las muchachas desesperadas por ti para que cantes, hay algo en ella. Vamos, hay algo en ella, esta canción la cantó mi padre hace muchos años. Yo se la quise dedicar a él. Hay algo en ella que me descomprola, que me envuelve loco. Me cuéntame si otra persona ya no me conozco. Que me provocan, me encelan, me engañan y hacen que me pierda. Hay algo en ella, nuevo, diferente, turbio y peligroso. Se ven en sus ojos los tapitos negros que no tienen fondo. Crea el perfume que al andar desprende de su piel de sedar. Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto, pero me da igual. Hay algo en ella que me da igual. Hay algo en ella que la hace distinta, que la preguerá entre las demás. No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va. Sé que cuando no está cerca el mío, todas las luces van al mar. Hay algo en ella que me da igual. Hay algo en ella que es como un pecado, un reivindicioso. Cuando lo pruebas, quieres repetirlo, siempre está mejor.